Tenemos el gran placer de tener al doctor Luis López Fando. El doctor López Fando es urólogo de Madrid, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y hace su práctica médica, también mucho de su práctica médica dedicada a la patología funcional, aunque está gran involucrado por el motivo por el cual está organizado su hospital, la patología vesical, incluyendo también la laparoscopia y la oncología como tal. Hemos invitado al doctor López Fando para que nos hable acerca de la neuralgia del pudendo, la neuropatía del pudendo, patología que para muchos es reto y sabemos muy claramente que muchos de los pacientes antes de ser diagnosticados con la patología del pudendo en realidad han pasado o han atendido o han llegado a ver en promedio entre 10 y 30 doctores sin lograr tener un diagnóstico eficaz. Por tanto, lo que queremos es tener conocimiento, saber de qué forma se representa, cómo diagnosticarlo para poderle ayudar a los pacientes en esta patología que, como él seguramente nos dirá, es incapacitante y pues necesitamos echar una mano no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, tratamiento innovador que él lo hace por métodos de mínima invasión. Luis, muchas gracias por estar con nosotros y el auditorio es todo tuyo. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo dedico pues gran parte de mi desarrollo científico a la patología funcional y una de las cosas con las que me ha tocado bailar es con la neuralgia del pudendo y estamos intentando ayudar a este tipo de pacientes que realmente tienen una vida compleja, con dolor, con disfunción miccional que voy a intentar explicar. Este es mi conflicto de intereses que no existe respecto a esta patología. La primera vez que yo tuve conciencia y alguna vez ya si alguien me ha escuchado alguna otra charla sobre neuropatía del pudendo, lo suelo empezar por aquí, es porque realmente uno puede llegar porque sea especialista en dolor, porque toque esta patología y nosotros hemos llegado aquí un poco vía el desarrollo de nuestra cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva dedicada a la patología pélvica de la mujer. Erdogru en el año 2010 en una de las revistas de urología hace un resumen que se puede encontrar en internet que es fantástico realmente para, si dijésemos un resumen hace 10 años de lo que sabemos ahora, a mí me parece increíble todas las cosas que decía. Y yo estoy de acuerdo con ellos que si yo tengo un problema en un nervio que está atrapado, lo más importante es desatraparlo y esto probablemente sea más sencillo, voy a intentar explicar por qué, por vía laparoscópica antes de que esto se convierta en irreversible. Nosotros desarrollamos desde el año 2009 la colposatropexia laparoscópica en nuestro centro, cuando todavía existía el auge de las mallas vaginales pero allá había cierta controversia y mucha gente nos decía que no era necesario dedicarle dos horas a una cirugía cuando en 40 minutos podías colocar una malla incluso podías hacer 3 o 4 pacientes en un día y colposatropexia solo un día pero parece claro que se ha impuesto y tanto las ventajas subjetivas como objetivas de la cirugía laparoscópica del prolapso son grandes y esta vía nos ha permitido también poder avanzar en el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo por vía laparoscópica y sobre todo en el momento actual en que aunque nosotros no tenemos prohibición de realizar mallas, sí que hay pacientes que escuchan en la prensa o que no quieren que les pongamos una malla y le tenemos que ofrecer alguna otra alternativa. Otros especialistas en patología vesical acuden pacientes para hacer la diverticulectomía y las ventajas de la diverticulectomía por vía mínimamente invasiva son grandes y así como los tratamientos de prácticamente, ahora diría casi el 90-95% de las fístulas vesicovaginales para mí son más sencillas de tratar por vía laparoscópica que por vía vaginal, incluso podemos mallas colocadas por vía vaginal que a veces están en la cúpula vaginal, que están arrugadas, que es bastante complejo hacerlo por vía vaginal se pueden hacer reformas relativamente sencillas por vía laparoscópica por reconstrucciones y ampliaciones vesicales, así como la colocación del esfínter urinario artificial femenino que cada vez tenemos más experiencia y estamos participando en el grupo europeo del esfínter femenino que nos puede dar una alternativa en casos de incontinencia compleja. Y en este camino, pues también hemos llegado a realizar y a ser un centro de referencia en nuestro país sobre la neuropatía del pudendo. De hecho, en un tuit del año 2018, la Asociación Europea de Urología decía que la laparoscopia es la herramienta más importante para excluir patología pélvica de la mujer y yo diría que es la herramienta más importante que tenemos para el tratamiento de la patología pélvica de la mujer. La neuropatía del pudendo, aunque se considera una enfermedad rara, pues es una enfermedad descrita no hace más de 30 años, en 1987, por Amarenko, un ginecólogo que describió en un ciclista, pero que vemos que existen otras causas que son importantes de evaluar. De hecho, es una patología en la que la prevalencia es difícil de predecir. En datos estadísticos, pues podríamos decir que es el 4% del dolor pélvico crónico. Se inicia su sintomatología generalmente entre los 40 y los 70 años, pero nosotros estamos viendo sobre todo en mujeres jóvenes, mujeres que han hecho mucho deporte en la infancia y que deben tener alguna predisposición genética, mujeres jóvenes con dolor. En nuestra serie la mayoría son mujeres, en la literatura podríamos encontrar 60-70% mujeres, aunque en nuestra serie podríamos decir, y sobre todo candidatas a cirugía, son la mayoría, casi el 90%. El tiempo promedio para hacer el diagnóstico en nuestro hospital es de, es decir, para hacer el diagnóstico desde que se inicia la sintomatología en las pacientes nuestras es de 4 años, con una media entre 1 y 15 años. La mayoría de las pacientes en nuestro centro vienen referidas de otro, no tenemos un área única en este caso. Y el número de médicos consultados antes del diagnóstico es entre 10 y 30. Y como una de las cosas importantes que quiero recalcar es que la mayoría de los, es decir, el pudendo se puede atrapar en cualquiera de las zonas de compresión, en cualquiera de sus territorios, y la única medida que tenemos para evaluarlo, para ver el pudendo entero, diríamos que es la laparoscopia, cualquier otra vía que describiré posteriormente, no vamos a poder ver la pinza entre el ligamento sacrospinoso y el ligamento sacrotuberoso. Con lo cual, en principio creemos que el único abordaje realmente factible para tratar el sitio de compresión más frecuente es la vía abdominal, la vía anterior. El resto del recorrido nosotros sí podemos llegar al canal de ALCOC por vía vaginal o por vía transisqueorectal, pero no podemos llegar fácilmente a la pinza entre el ligamento sacrospinoso y el ligamento sacrospinoso. ¿Qué hacen nuestros pacientes? Pues nuestros pacientes son expertas en dolor, son expertas en tratamiento, pero prácticamente nadie hace un proceso diagnóstico reglado, entre otras cosas, porque no lo hay. Ellas suelen saber todas las opciones de tratamiento que hay, suelen manejar perfectamente los escalones de tratamiento y ellas vienen con una lista de todos los tratamientos que han hecho y lo que han hecho, pero todas están en una escalera interminable. No consiguen el diagnóstico y muchas de ellas vienen con pruebas variables que no nos dan el diagnóstico. Y creemos que si yo quiero tratar patología del pudendo o quiero tratar cualquier otra patología y sobre todo en patología funcional como es la nuestra, tenemos que hacer un proceso diagnóstico algo más estandarizado. Siguiendo este esquema sobre cómo influye el bloqueo nervioso en el diagnóstico de un dolor neuropático, podríamos decir que nosotros intentamos seguir este esquema en todos los pacientes. Intentamos evaluar el dolor y cuál va a ser el origen del dolor. Luego veremos, y lo voy a ir comentando paso a paso, que tenemos que ver que esa lesión o esa estructura nerviosa está lesionada y ahí aparecerá el estudio neurofisiológico. Tenemos que tener pruebas de imagen que nos descarten que no tiene otra patología y por último tendremos que hacer una infiltración en el que si la respuesta es positiva podremos encontrar una, podremos decir que de verdad tiene un dolor neuropático. Entonces empezamos por el principio. Nuestras pacientes tienen que tener, cumplir los criterios de Nantes, tienen que tener unos antecedentes clínicos relevantes. Tienen que tener una historia previa de partos o deportes o cirugías y luego ese dolor que viene del pudendo, que viene de la raíz sacra S3, tiene que tener un estudio funcional compatible que nos diga que de verdad esa raíz está alterada. Que no solo tiene dolor, porque si el dolor es un dolor miofascial o es un dolor de otro origen, es probable que no tenga alteraciones en ese estudio funcional. De los cinco criterios de Nantes, solo dos diríamos que son clínicos, que sería que el dolor no despierta por la noche y que el dolor predomina al sentarse. El resto de los síntomas le damos importancia, sobre todo, a la quemazón, a la sensación de cuerpo extraño, a que el dolor sea unilateral, a que el dolor empeore a lo largo del día y a que tenga síntomas urológicos, urinarios o síntomas de disfunción sexual o alteraciones anales. Si una paciente tiene prurito o tiene dolor coxigio, glúteo, púbico o hipogástrico o imágenes que sugieran otra patología, o el dolor no es constante, sino que es de predominio paroxístico, suelen indicarnos que no, que es probable que no sea una patología del poder. ¿Qué le hacemos nosotros? La exploración física, fundamentalmente el skin rolling test para intentar estimular la rama perineal y ver cómo se refleja, y el dolor a la palpación de la espina, que suele ser bastante diferente y suele ser bastante patognomónico. Pero hay que diferenciarlo bien, como bien diré un poquito más adelante, del síndrome miofascial, porque puede confundirnos esa palpación y ser completamente diferente. En cuanto al estudio funcional, y dado que somos urólogos, solemos en estas pacientes solicitar siempre un estudio urodinámico para evaluar cómo está la raíz S3 y un diario emisionario. Como veis, nosotros manejamos unas 52 pacientes con neuropatías del pudendo o con sospecha, con una media de edad de 52 años. La mayoría de ellos tienen o alteraciones, o sea, tienen un parto complejo o cirugía pélvica previa, o hacen ejercicio, estilociclismo, o tienen un traumatismo pélvico, pero un 57% de ellas realmente no tienen una etiología sospechosa. Generalmente es unilateral en el 82% de los casos y un 17% es unilateral. Y probablemente por el antecedente de la episiotomía, el lado más frecuentemente afectado es el derecho, pero tampoco sabemos muy bien el origen de que el lado más frecuentemente afectado sea el derecho. Los síntomas, el dolor es constante en el territorio del pudendo. La mayoría de las pacientes tienen esa sensación de quemazón en un 80% de los casos. La mitad de nuestros pacientes tienen sensación de cuerpo extraño tanto en recto como en la vagina y nosotros a ese síntoma le damos mucha importancia. Y el 62% de los pacientes, quiere decir dos de cada tres pacientes, acuden a nuestra consulta y algunos de ellos por síntomas urinarios como urgencia e incontinencia binaria de urgencia. La sensación de alodinia o el dolor durante las relaciones sexuales que empeore a lo largo del día ocurren en bastantes pacientes, pero en uno de cada tres casos, por lo cual le damos mucha importancia tanto al dolor como a la sensación de quemazón como a la sensación de cuerpo extraño en el recto. Si nos fijamos en el estudio hidrodinámico, aunque no tenemos una alta tasa de afectación, si tenemos tasas anormales, diríamos en uno de cada tres, llama la atención que, aunque los síntomas que nos cuentan las pacientes son generalmente síntomas de llenado, el estudio hidrodinámico se altera generalmente en disfunciones de vaciado o hipocontractilidad o diagnóstico de obstrucción o disinergia. Eso quiere decir que estas pacientes suelen tener una alteración de la raíz del pudendo que manda sobre la vejiga. Si nos fijamos en la relación que tiene el estudio hidrodinámico patológico con los síntomas que presenta la paciente o con el estudio neurofisiológico concluyente o incluso si van a tener respuesta o no a la infiltración, observamos que, aunque no es de forma significativa, probablemente por el bajo tamaño muestral, sí es relevante que aquellos pacientes que tienen un estudio urodinámico patológico tienen mayor posibilidad de tener un estudio neurofisiológico concluyente de atrapamiento de patología del pudendo y van a tener una mayor respuesta a la infiltración guiada por TAC. Es decir, que por eso estamos trabajando en estos resultados para intentar concluir si de verdad puede ser un pequeño marcador de indicarnos si el nervio está afectado o no. Estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, esta paciente que tiene unos 25 años y un dolor de dos años de evolución, ella tenía prácticamente, no tenía síntomas urológicos, ella accedió a hacerse el estudio dinámico y como veis tiene un detrusor hipocontractil. Ella tenía una sensación de vaciado incompleto como único síntoma. La paciente ha mejorado completamente después de la cirugía y esa sensación de vaciado incompleto ha desaparecido. Esta es una paciente algo más compleja pero veis que también tiene un detrusor hipocontractil y esta paciente ha requerido después de la cirugía autosondajes, ella tenía un residuo en el límite de lo normal y después de la cirugía requirió autosondajes que ahora mismo ya no los necesita pero podría ser un marcador. Si no hubiésemos tenido el estudio dinámico probablemente no le podríamos haber expresado. Esta paciente con urgencia y que veis claramente que tiene una hiperactividad de la vejiga en el llenado con una hipocontractilidad también en el vaciado y no usa prensa. Podríamos decir que los síntomas van cambiando pero los hallazgos en la fase de vaciado del estudio dinámico son llamativos. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial y siempre y si manejáis o comité de suelo pélvico con respecto a los rehabilitadores o los fisioterapeutas es muy difícil convencerles si una paciente tiene un atrapamiento del pudendo porque muchos de ellos tienen un síndrome miofascial asociado. No existe esta tabla en la literatura estamos intentando ver si conseguimos demostrarlo pero junto con el servicio de rehabilitación y fisioterapia nosotros más o menos le damos importancia a esta tabla es decir el dolor es similar del síndrome miofascial y el atrapamiento del pudendo los pacientes que tienen un síndrome miofascial tienen dolor pero no suelen tener asociados síntomas urinarios ni sexuales ni intestinales tienen no tienen alteración en el electromiograma sin embargo los pacientes con el atrapamiento tienen alteración en el estudio neurofisiológico la etiología del dolor es la misma el dolor de los pacientes con atrapamiento suele ser localizado sin embargo en el síndrome miofascial suele ser un dolor referido a otras zonas la exploración sí que es completamente distinta porque el dolor suele ser en la zona del atrapamiento y el punto gatillo en la zona del atrapamiento pero sin embargo en el síndrome miofascial les duele en todo el vientre muscular y los pacientes con síndrome miofascial suelen mejorar prácticamente todos con la rehabilitación y la fisioterapia sin embargo el atrapamiento en nuestra opinión es candidato a cirugía y después manejar el síndrome miofascial asociado posteriormente no nos debemos olvidar que todos los pacientes tienen que tener un diagnóstico diferencial con otro tipo de compresiones por tumores compresión extrínseca por endometriosis infecciones locales que pueden darnos una vulvovaginitis pueden tener una proctalgia transitoria pueden tener una neuropatía debido al estiramiento después del parto tienen tienen otro tipo de alteraciones traumatológicas que hay que diagnosticarlas y para ello probablemente necesitamos una buena historia aparte de la buena historia clínica unas pruebas de imagen que descarten esas otras hipótesis nosotros no hemos hacemos TAC y resonancia magnética no tenemos neurografía por resonancia en el momento actual y solo hemos encontrado en 8 de los 52 casos hallazgos sospechosos de atrapamiento y mucho y generalmente estamos trabajando algo más con la resonancia con el TAC pero cuando hacemos la infiltración a veces si encontramos algún hallazgo que vamos buscando con el TAC porque todas las infiltraciones las hacemos con TAC probablemente la neurografía va a ser una técnica útil aunque yo creo que hay hay algo que tenemos que todavía que mejorar sobre todo el donde está el nervio porque las raíces nerviosas son bastante heterogéneas en la población y eso es una limitación importante para este tipo de técnica y le damos mucho valor al estudio neurofisiológico de hecho el estudio neurofisiológico podríamos decir si los criterios clínicos son dos criterios de Nantes el estudio neurofisiológico nos da información de los otros dos que el dolor sea en el territorio del pudente que no sea objetivo de un deterioro sensitivo eso lo podemos determinar o basándonos en el estudio neurofisiológico o basándonos en la exploración física probablemente la exploración física es tan importante pero la forma de estudiar un nervio ahora mismo y de forma objetiva diríamos que es el estudio neurofisiológico pero el nervio pudente es un nervio complejo que tiene tres ramas tiene una rama perineal la rama dorsal del pene o del clítoris y la rama rectal inferior y con todas las técnicas que tenemos no podemos estudiar el nervio en su profundidad diríamos diríamos que el estudio neurofisiológico es más sensible que la exploración física y que nos permite un análisis cuantitativo nosotros utilizamos el estudio neurofisiológico tanto preoperatoriamente como intraoperatorio como estamos haciendo controles posoperatorio a los pacientes a partir de los seis meses después de la cirugía el estudio neurofisiológico cada técnica evalúa una parte diferente del nervio y para hacer este estudio en una sospecha de neuropatía del pudendo tenemos que utilizar todas las técnicas nosotros no utilizamos preoperatoriamente el electrodo de San Marcos nuestros neurofisiólogos no les gusta solo valoraría la rama rectal inferior que es la quinerva el esfínter anal y eso la podemos estudiar con el electromiograma el electromiograma utilizamos podemos valorar o vamos a valorar la rama rectal inferior porque es la rama que afecta que inerva el músculo del esfínter al anal externo y con eso tenemos un estudio realmente suficiente y no necesitamos el electrodo de San Marcos que es algo más doloroso y más molesto para el paciente el estudio de esta rama siempre lo hacemos bilateral aunque el dolor sea unilateral y es a veces se tolera regular los pacientes les provoca algo de olor y tiene que ayudar el paciente en cuanto a la relajación con el electromiograma también podemos estudiar la rama perineal pero creemos que el reflejo vulvocavernoso como vamos a ver posteriormente es más fiable para estudiar esta rama perineal respecto a los potenciales evocados son los únicos que nos van a dar información de la rama dorsal del pene o del clítoris y por eso es necesario utilizarlo en todos los pacientes está muy bien tolerado y nos da una información precisa el reflejo vulvocavernoso es el que nos va a estudiar la rama perineal se hace con un estímulo del pene o del clítoris y se hace con una aguja y que nos informa completamente esta es la paciente que operamos el viernes pasado hace 72 horas y vemos es una paciente que ya estaba intervenida del lado derecho en otro centro el lado derecho es la parte de abajo que vemos el esfínter externo y el periné derecho y vemos que tiene una buena información sin embargo íbamos a operar la del esfínter del lado izquierdo que es el que más le dolía ella tenía algunas secuelas del derecho pero vemos que no hay ningún tipo de conducción en la rama perineal del lado izquierdo como luego pudimos recuperar con el estudio con el estudio intraoperatorio una vez que se realizó la cirugía con lo cual podemos decir que nosotros de todas las terminaciones nerviosas podemos evaluar estas podemos evaluar la rama motora del nervio perineal con el reflejo vulvocavernoso porque es más sensible que el electromiograma podemos evaluar la sensibilidad del nervio dorsal del pene o del clíteris con los potenciales evocados o matosensoriales y podemos evaluar las ramas motoras rectal inferior con la electroneurografía o la electromiografía eso quiere decir que si no tenemos un estudio neurofisiológico completo que evalúe las tres pruebas vamos a perder parte de información y no vamos a poder saber exactamente cómo está el nervio como vemos aquí nosotros tenemos una tasa de positividad en esta serie del 61% sólo 17 de esos casos ha sido en la rama perineal es decir que si no hubiésemos hecho reflejo vulvocavernoso pues tendríamos problemas de información el 7 de esos casos ha sido el nervio completo es decir que el atrapamiento es anterior a la división de las ramas y el resto han sido en la rama rectal inferior y sólo un caso en la rama dorsal del pene o del clíder y por último la infiltración la infiltración se puede hacer por diferentes vías guiada por ecografía mediante palpación también es suficiente nosotros estamos trabajando en la infiltración guiada por TAC tenemos un excelente rabiólogo que nos ayuda hemos hecho 37 infiltraciones con TAC de ellas 28 han sido favorables 9 han tenido durante 9 días han tenido alivio del dolor y el dolor ha mejorado desde 7 en una escala de 0 a 10 de 7 a 3 y de ellas hemos operado 22 en esta serie con más de 6 con más de un año de evolución y han mejorado o nos dicen que han mejorado un 70% 15 de esas 22 pacientes han mejorado si vemos la relación entre el estudio neurofisiológico concluyente y la respuesta a la infiltración con TAC diríamos que es claramente significativa igual que la infiltración con TAC es indicación de cirugía aunque eso es un dato más subjetivo pero sí cuando tenemos un estudio neurofisiológico concluyente la respuesta a la infiltración va a ser en la mayoría de los casos positiva estas son nuestra serie de infiltración como he dicho 28 pacientes han respondido y de ellos han mejorado de 9 a 3 en la escala de visual analógica del dolor ya tenemos un paciente diagnosticado hemos descartado otras causas de neuropatía hemos indicado cirugía si han tenido una mejora inmediata después de la infiltración si no no les indicamos cirugía y ahora mismo no tenemos límite de edad ni límite de duración de la enfermedad aunque sabemos que las pacientes que mejor están evolucionando son las más jóvenes y con un periodo de compresión más corto podríamos habernos decidido por la vía transperineal o por la vía transglutia o por la vía transvaginal pero optamos por nuestro hábito por la cirugía laparoscópica hay en la literatura tablas como estas en las que como veis aunque en mi opinión en estas tablas dicen que la sección de ligamentos acrospinosos se puede hacer por vía transglutia o transvaginal o laparoscópica probablemente el ligamento entero solo se puede ver en mi opinión por la laparoscópica la vía transperineal fue la técnica de SAFIC fue la primera en ser descrita yo creo que es anecdótica es a ciegas en el mundo actual Robert hizo la vía transglutia y la verdad es que tiene unos datos muy interesantes aunque el nivel de agresividad de esta cirugía es alto tiene un mejor acceso del sacro espinoso es dura tiene una amplia duración y tienes que ser un gran conocedor de la anatomía para realizarla la vía transisquirectal o la vía transvaginal probablemente es la que más éxito ha tenido hasta que apareció la laparoscopia de hecho Botrán pues en muchos de sus casos ahora mismo ya ha abandonado esta técnica para ir a la vía laparoscópica porque nos permite realizar un mejor control neurofisiológico es más reproducible tenemos mejor conocimiento anatómico estamos más acostumbrados y tenemos ahora disponibilidad de imagen en 3D o incluso de la vía robótica para hacerla dentro de las dos escuelas que se pueden hacer la del doctor Lemos o de Posover que ellos se dedican fundamentalmente a patología endometriósica hacen una liberación completa de todos los nervios o la nosotros la mayoría de nuestros casos hacemos una disección electiva del nervio desde su aparición en el plexo sacro hasta el conducto de ALCOG y eso es un poco más donde nosotros trabajamos en esta línea y para eso generalmente como veréis hacemos una limpa de enectomía selectiva de los ganglios obturatrices que es lo que nos permite encontrar como veis en este aspecto veis los vasos obturatrices que nos van a llevar al ligamento sacroespinoso estos son los resultados publicados por el dobro que son similares a nuestros datos actualmente por otros antes de la cirugía siempre repasamos esta diapositiva es decir que el paciente tiene un dolor que ese dolor tiene una exploración adecuada que tiene un estudio neurofisiológico positivo y que tiene un estudio funcional concluyente de alteración de la raíz sacra S3 y que ha respondido a la infiltración la paciente tiene que estar suficientemente informada dado que tiene que estar preparada para el fracaso son pacientes que son expertas en medicación y ahora nosotros vamos a cambiarles por la cirugía y que tienen que prepararse para una rehabilitación intensa después de la cirugía como veis nosotros indicamos cirugía de descompresión en 4 de cada 10 pacientes que sería similar a lo que indican otros grupos como el grupo de Nantes de Robert nosotros la cirugía siempre la hacemos con monitorización intraoperatoria utilizamos potenciales transcraniales electromiograma de barrido libre potenciales evocados para evaluar el nervio del pene y del clítoris hacemos reflejo vulvo cavernoso intraoperatorio para poder ver la rama perineal por lo cual tenemos todas las ramas de S3 y tenemos un control desde L3 a S3 y tenemos un electrodo que nos permite hacer un vapeo nervioso y nos permite saber en todo momento si eso es una estructura nerviosa o no nosotros siempre empezamos la cirugía haciendo una linfa de nectomía para ver la vene ilíaca externa el obturador el ureter la vene ilíaca interna y los vasos obturatrices los que nos van a llevar al ligamento sacroespinoso una vez que empezamos a abrir el ligamento sacroespinoso empezamos a mapear y podemos saber dónde están el resto de los nervios tanto S1 como S2 hasta que encontremos el nervio pudendo y podemos abrirlo hasta liberarlo completamente del canal de álcool como veis aquí estamos mapeando para ver si estamos en el plano correcto y aquí vemos cómo sale tanto la pierna derecha y eso es S1 y S2 y una vez que encontramos el nervio diríamos que es S3 aquí tenemos una respuesta escasa pero veréis que en el siguiente vídeo tenemos el nervio mucho más disecado y tenemos una amplísima respuesta en el esfínter derecho que nos indica que claramente estamos en el nervio que eso es la parte más importante y a partir de ahí es donde terminamos de hacer la disección tendríamos esta esta es la imagen que buscamos siempre es la imagen del nervio con el ligamento sacrospinoso completamente abierto y para poder comenzar la disección del canal estos son ejemplos de pacientes es la paciente primera que puse del estudio hidrodinámico es una paciente gimnasta que había hecho mucho tiempo gimnasia y vemos como esta que ahora se va a parar la imagen este es el nervio pudendo y esta es la zona de compresión esta rama del nervio siempre ha estado comprimida y veis lo fina que es en este caso con respecto al resto de la de la rama nerviosa y esta paciente por ejemplo es uno de los ejemplos que os puedo poner se ha recuperado completamente y no tiene nada de dolor que no son todas las pacientes así de hecho solo el 30% de nuestros pacientes mejoran es una paciente más mayor la que vemos que una estructura del nervio pudendo realmente buena pero que llegamos a una intensísima cicatriz como veis en un momento bastante delicado en el canal de de Alcock y esa esa paciente bueno pues ha mejorado parcialmente pero probablemente el tiempo de compresión y esa cicatriz pues no no le ha permitido mejorar del todo esto es una de las pacientes reintervenidas una paciente compleja esta paciente fue operada previamente y mantenía cierto dolor y veis que el ligamento sacrospinoso no está en su sitio está prácticamente desestructurado y muy difícil abrirlo conseguimos liberar parte del nervio pero la liberación en este caso no fue completa y además hubo un pequeño una pequeña neuropraxia del nervio durante la cirugía que nos hace en ese caso ser ser prudente y revaluar la paciente ha mejorado pero con ciertas secuelas aunque ella estaba suficientemente informada esta cirugía fue no sé si arranca esa cirugía ahí vemos una rama nerviosa precoz podríamos decirlo ahora y luego si el nervio completamente liberado pero esta rama es la que estaba comprimida y esta paciente tenía pues síntomas un poquito diferentes a los demás aquí esto simplemente es un ejemplo de que realmente podemos hacer una disección de prácticamente 10 centímetros del nervio es una disección muy profunda y que tenemos que hacerlo prácticamente en su totalidad y que podemos encontrar una estructura nerviosa con sus ramas y poder liberar en el caso de que sean cada rama de forma individual esto un poco para terminar nosotros hemos operado 22 pacientes de ellas solo 5 han tenido ausencia completamente de dolor y 15 han mejorado pero no no todas han mejorado y trabajamos con el servicio de rehabilitación porque muchas de estas pacientes tienen un dolor posoperatorio no en los primeros días pero sí como a las 2 3 semanas probablemente de contracción y necesitamos pues hacer técnicas sobre todo manuales de los puntos gatillos para recuperarlas con lo cual yo sí como conclusión diría que la laparoscopia es el único método que nos permite confirmar el diagnóstico y tratar en el mismo acto a los pacientes pero hay que tener cuidado a qué pacientes sometemos a la cirugía y el diagnóstico previo creemos que es muy importante que